Gracias por ver el video. Todas las que estamos aquí, todas he dicho, cómo están hoy en lo que viene siendo su Facebook, cómo están en lo que viene siendo su YouTubes y arrancamos todos juntos con pegado. Bueno, antes que nada, ahorita voy a pasar lista de todos los que están, los que ya llegaron. Buenas tardes, gracias, gracias, gracias. Gracias, porque entonces me siento como perdida sin leer. ¿Quién está escribiendo? Gracias, Dani. Dani no, Dani es un sol. Bueno, muy bien, vamos a pasar lista, muchachos. Está Sebastián, Blanca Íñiguez, Blanca, gracias. Claudia, Renata Manjarres, Naomi, lo estoy leyendo bien. Paulina Alejandro, Débora Piñeiro, Daniela Castro. ¡Shh! ¡Cállense! Fernando Ramírez, Claudia, hola, hola, ya empezamos. Chelita, ¿cómo estás, Chelita? Ya me están diciendo que ya van a subir el video de Chelita. Jaycee, comprometete a subir el video de Chelita. Este, ¿te portas bien, Jaycee? Pélame. Luego, Centro de Inteligencia e Ingeniería Automólica. ¡Ay, qué, muy bien! Hoy también habrá infidelidad, dice Daniela Castillo. ¿Por qué? ¿A quién le vas a hacer infiel, Daniela Castillo? Malenita, Malenita te mandó besos. Denis, Belén Valdez. Estoy viendo que la señora tiene problemas de concentración en un video y le ponen otro. ¡No puede ser! ¡Es verdad! Oye, luego, Sara Merit. Sara, ya, Sara, para con tus regalos, por Dios. Fíjense que estuvo bien chido porque la semana pasada con Zoe Water hicieron una subasta para juntar lana para jóvenes artistas. Y mi botella, con la frase, haz lo que tengas que hacer para ser feliz, se vendió por mucho dinero. Y entonces vamos a ayudar a mucha gente, lo cual nos da mucha emoción. Jesús Antonio, ¿qué dice? Tú nos haces... ¡Ah, Daniela, ya te entendí! Sí, 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 estamos practicando lo que viene siendo la infidelidad, la bigamia. Porque, fíjense que le estamos atorando al mismo tiempo al Facebook y al YouTube. Entonces, campechaneamos. Vamos a saludar también a los de Facebook. Está Arturo Martínez, Miguel Díaz, Alberto Molina, Eduardo Rivera, que dice Mamacira. Carla Marcela, qué bueno que no es Alma. No, aquí estás. Jesús Cortés Duarte. Jesús, gracias por tu mail. Demetrio Octavio Montes, muchas gracias. Cristiano García, luego acá. Fíjense, o sea, qué bueno porque ya llega uno en edad que tiene que hacer sinapsis diferente porque se acaba la electricidad. Y así como tengo que leer dos al mismo tiempo, está perfecto. De por sí, no me sube el agua a la azotea. Poliamor, exacto. Estamos haciendo un love live, como lo dice el nombre, love live. Es poliamor, ¿no? Entonces, estamos haciendo una swingereada. Están los dos presentes y eso es lo que hay. Este, Rosario Santiago, Leo, buenas noches, Linda Rojas. Ya no sé a dónde voltearse a Facebook o a YouTube. Pues les digo que háganle como el de Rake. Y entonces, pues ya con eso les alcanza para ver. Jiménez Richard dando estrellas. Está la banda dando estrellas. Pero aquí me tienen que avisar, muchachos, sí, en el YouTube, ¿no? Porque ya ven que la banda se mocha porque me quieren sacar de trabajar. Oigan, estoy subiendo el rating porque se me ve el chicharrón. Déjenme el tapo. Ya está. Que de nuevo un trivilín, dice. Ahí está, ¿no? Ya no se me ve nada. Ahí está. YouTube, dice. Bueno, pues, sí, sí. Lo que necesitamos es que, comunidad del Facebook, sí métanse al YouTube y suscríbanse. Está muy fácil. Se meten, suscríbanse. Y empiecen a darle like también a este. Naomi Cetina, Arturo, Cleofaz, Sam Rocha, Pedro Rivera, muchas gracias. Kikín Jam. Dice que me ama y que se quiere casar conmigo. No sabes lo que dices. Alberto Molina, Fernando Reding, me inventó 45 estrellas. Este, Blanca, y muchas gracias, Blanquita. Karim Castillo, tienes mucho sentido común. Nunca nadie dijo eso antes. Mamá, si estás viendo eso, ya oíste que dicen que tengo sentido común. En Facebook está la... Ya, así. Peleándose los de Facebook. Gracias, Mary J. Los de Facebook contra los de YouTube, no. Les recuerdo que es un espacio libre de violencia y sí al amor y sí al poliamor. Es correcto, Mauricio. Estamos en el sillón inmamable y en el... ¿Cómo? Chiriche. Y con producción carísima de París, gracias a sus donativos y a sus estrellas. Oigan, bueno, les recuerdo del mail que existe de Verónica Tuzén Dinámicas y entonces les voy a contar quién me escribió esta vez. Antonio Melgar, de Bolivia. Dice que dónde puedo ver la película de Oso Polar. Aquí, en el Tutú de Confianza. Este, dice Marco Hernández que está cenando y echando taco a la vez. Eso, Marco. También en Australia, Matías y Martina, que ellos están comiendo, pero mañana. Ya es martes. Este, luego, Mariana Aranda. Quiero decirte que disfruté muchísimo que me compartieras esa historia. Qué divertido, porque Mariana, pues, le hizo la pregunta de que no sabía que era cunilingusa a su mamá. Lo bueno es que no la vio. Niña, no le estés preguntando a tu mamá esas cosas. Tienes que... Bueno, 15 años no eres tan niña. O sea, eres menor de edad. Esto está todo mal. Bueno. Luego, Rox AG dice que no... O sea, obviamente, obviamente sí leo los mails. Los leí todos. Daniela M. Ruiz. Muchas gracias. Melisa Trujillo. Belén Alonso. Gracias por tu mail. Y qué chido. Te tardaste dos semanas en escribirlo, pero muchas gracias. Luego, déjenme a cabo con los de Mail Dinámicas. Miguel Acáceres. Jesús Alcaraz, que ya está por acá también. Francisco Javier. Y Marco Rosales. ¿Ves que te estaba yo buleando el lunes pasado acerca de cuántos hijos tienes? Gracias por mandarme las fotos de tus chamacos. Ya los conocí. Diógenes. Digo, ya los... Qué padres están. Joel García, Marlene, Paulo, Martín Bertis. Oye, espérame. ¿Quién era el que quería ser mi esclavo? Híjole, ya no me acuerdo. Espérenme. Pero hubo uno que me escribió que quería ser mi esclavo. Sí. Yo creo que está muy bien. Muy bien. O sea, se... Ay, Telma, Derma... Francisco Javier Mendes. Muchas... Ah, Francisco Javier Mendes es el que quiere ser mi esclavo. Gracias, Telma. Muchas, muchas gracias. Este... Jorge Svega, mándame un beso. ¿En qué mundial jugaste? ¿O qué? ¿Tienes otro live en YouTube? ¿Qué está pasando? ¿Tengo otro live en YouTube? ¿Qué nos dicen? Bueno. Carlos Ignacio. El mail es veronicatucendinamica.gmail. Ahí cuando quieran. Ah, que a dónde me pueden mandar regalos. Mándenme regalos. Qué chingón. Al foro. Ve, qué chulada. En imagen ponen foro, qué chulada. Producción, qué chulada, Verónica Tucen. Mucha... Ay, espérenme. Tengo muchísimo dinero. Desde Brasil. Esas lapiñeros, obvio. Saludos. Muchas gracias. Erick Evaristo, tu libreta de señora. No, Erick. Espérate. Decía. Ajá. Es que espérense. Porque no es que apunta nada más aquí lo que sucede en los mails. No. Escribo. Escribo cosas. Escribo poesía. Es muy buenos de sus amigos. Es mi lista negra. De personas con las que he salido. Y por eso. Estabas. No. No, no es cierto. Pero si escribo. Miren, en esta libretita de señora, no solo escribo cosas que ando pensando, que habían de leerlo, porque hay porquería. Aquí hay cochambre y porquería. Y, pero también está mis líneas de los castings. Aquí me las aprendo. Porque los tengo que escribir para que mi cerebro les digo que tengo que hacer sinapsis. Sinapsis. Y luego aquí está también lo que pronto vamos a ver en el canal de YouTube como contenido que vamos a grabar gracias a estos muchachos que están aquí. Pero luego que hay que el dron, que no sé quién lo rompió y no sé qué. Ah, pues sí. Así es. Muchas gracias. La lista del súper también tengo aquí. Yo me quedo aquí en YouTube. Dice, aquí te conocí. Muy bien, Denise. Quédate aquí en YouTube. Está todo muy bien. ¿Cómo estás? Dice Eduardo Crespo. Estoy muy bien. Dice Leo Los... Ya quiero ver mi nombre. No va a pasar, Leo. Los del Face no están suscritos. No los peles. Tienes razón, iranía. Váyanse al YouTube a suscribirse, muchachos. Ya se enojaron conmigo porque conté que no rompieron el dron. Este, Pablo Arango. Que no me voy a casar, Pablo. Sara Merit sigue. Regalón pequeño, pues. Gracias, Sara. ¿Qué dices? Saludos de parte de la familia de Marco. Muchas gracias, Marco. La sirena de la policía. Vienen por los que rompieron el dron. Gracias, Fernando Parra, por las estrellas. Arturo Clio. Muchas gracias. Saludos. Guapitona. Muy bien. ¿Ahora sí mandarás mi beso? No. Ni las estrellas... ¿Qué dice? Ni las estrellas de Tutu son tan brillantes como tú. Gracias, Mauricio Cáceres. Nick Goes. Oigan, métanse a la cuenta de Nick Goes. Con doble S. Es un chamaco increíble. Métanse y suscríbanse a su canal. Bueno, no se suscriban al mío. O sea, hagan los dos. No, Yuyuki. Muchas gracias. ¿Qué dice? Sígan a la... Ah, sí, es cierto, Naomi. La Miyuki tiene una cuenta en Instagram, ¿ya? ¿Qué es? Miyuki. ¿No sabías? Ah, la Miyuki. Saluda, mamacita chula. Está aquí echando la hueva. Yuyuki. Sí, la Miyuki. La Yuyuki. Ella ya tiene su Instagram. Está creciendo por si necesitan verla. ¿Verdad, mamacita? Tiene una hueva. Espera, ¿qué pasa, mamacita? Está suerte. No. No. Ya se le quitó la hueva. Este, sigan su cuenta en Instagram de la Yuyuki. A Miyuki, a guión bajo T-O-U-S. Miyuki, guión bajo T-O-U-S. Gracias, linda Rojas. Besos a mi Jetsi. Quiero que, por favor, todos los que están escribiendo aquí en el Tutú, este, le manden besos y amor a mi Jetsi, que la queremos. La extrañamos. La Besi, este, fíjense, la Besi está ocupada ahorita. Le dije, vente al live y me dijo, es de que, ¿sabes qué? Que ya salió el vecino. Entonces anda viendo al vecino. Entonces me dijo, ya hice palomitas, ya saqué la caja de que no es cierto. No es cierto, vecino, es cierto. La estoy difamando horrible. Les juro que no. Gracias, Daniela Moreno, alias, no les voy a decir. Déjame intentarlo contigo a ver si funciona, dice Pedro Brígido. No, Brígido. Ok. Este, no pedís share, fans NB. Bueno, ya regresó Marta, qué chulada. Gracias, Dios Padre, que ya regresó al mono de alambre, qué chulada. Ya la tenemos de vuelta, la Martita. Y entonces ya, ahora sí, ese trío ya regresa a sus andadas. Muchas gracias a todas las conductoras que nos hicieron favor de hacer el paro. Pero, pues, si ya saben cómo somos, la verdad es que está increíble. Que le va a salir una perrilla a la Bessi por andar en el vecino. José Miguel, te mando un saludo. Carlos Díaz, Abelardo Librado. Es que hay prioridades en la vida, Paulina. Ya sé, la Bessi tenía una prioridad. Se llama el vecino que vive lejos. Entonces, Colombia, ya llegó Colombia con Daniela Mora presente. Que Padre Liana Piñeiros, Rogelio Báez. De cuáles palomitas, de las rosetas, dicen por aquí, en el... ¿Qué iba? Ya no me acuerdo. ¿Qué les iba yo a enseñar en mi celular? Ya se me olvidó. ¿Qué les iba yo a enseñar? Es que creo que no le dije a nadie. Entonces, por eso no me acuerdo. Ah. ¿De qué? ¿De los hijos? No, no era algo. Pero, ¿qué pasará con las culpas de la Malinche? Pues yo espero que haya una segunda temporada. Entonces, pues... Dice José Ramón Cruz que... Soy su amor platónico, ¿desde qué importa? O sea, se hace cuatro años. ¿Está bien? ¿Está bien? Espero que me siga siendo fiel. ¿Cómo estuvo mi fin? Híjole. Si yo les contara. Pero no les voy a contar. No es cierto. La verdad, la verdad, la verdad. Sí les voy a contar un poquito de mi fin de semana. Y es que el sábado no me quité la pijama en todo el día. Y no paré de reír desde que me desperté. Hasta por ahí de las cuatro de la mañana. Hace años no me reía tanto. Y miren que normalmente en qué chulada. Ven, hasta yo chillo de la risa. He reído. Híjole. Sin control, sin control. De puras estupideces. Y pues mandarle besos a toda la banda que no están viendo el live. Porque como vieron, el fin de semana ya no me soportan. Pero no sé qué maravilla. Dice Luis del Toro que está fumadísima en mi película de Oso Polar. No está tanto. El que ha de haber fumado eres tú. O sea, no. Dice Nick Gose. Nick Ormigo. ¿Qué Nick? ¿Qué no hice? Vamos a abrirle un canal a la vecina. No, hay que instalarle una cámara de vigilancia a la vecina. Eso sería increíble. Claudia. Ah, che, Jime. ¿Qué te fumaste? Mándame de esa. O sea, si fuera de buena calidad, menos te mando. Pues, ¿cómo crees? Cada quien. El saca. No. Qué risa con lo del saca cacas el otro día en el programa. No manches. Porque fue después de los billboards, ¿no? Sí, fue. No, los Grammys. Y entonces, este, el insecto palo, sale justo Jeff Balvin, que sale como bailando, triunfando, de unas manos gigantes. Y entonces dice el insecto palo, ese saca cacas. No, 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 no. Lo que yo me reí con esa estupidez. Y, este, ya no podía yo concentrarme. La imbécil de Mariana era como de, ya, güey. Sigan mis cuentos de fans, porque luego, luego, cuando acaba que chulada, arrancan y ponen unos bites. Y es que son el diablo estas muchachas. Y me perjudican, porque justo sacan todas esas partes en donde Mariana dice, guacala. Pero en que edito, y lo hacen evidente. Son una verdadera maravilla. Ahorita las vamos a poner para que la vean. ¿Por qué es la sesión en la que subiste hoy? Ah, que para qué es la sesión que subí hoy. ¿Quieren ver fotos de la sesión de hoy? No voy a poder, ¿verdad? Enseñar las fotos, sí. Esperen. Les voy a enseñar. Un, no, unas fotos. Me tomó Fernando Montes de Oca. Están tan chidas. Estas, pues, en cuanto, pues, las editemos. A ver, ahí se ve. Están bien padres. Sí, ahí está. No, hombre, muchachos. ¿Qué les digo? ¿Ya? ¿Salió? Muy bien. Ahora les voy a enseñar. Otri, quedaron increíbles. La verdad, la verdad, la verdad. Ya hay que pedirle a Fernando Montes de Oca que la saque. Luego, ah, ya. Ahí les va otro. Hay unas más puerconas, oigan. Miren. Dónenme dinero porque no traigo blusa. Échenme estrellas y dineriti. Ti, ti, ti. Mariana, que la canción de Daniela Eda se estrena el 27. Ah, ya sé. Ya sé que les iba yo a decir. Ya me acordé. Voy a aprovechar de una vez porque, fíjense, justamente, he estado hablando con una amiga que se llama Alicia Bruckman. Les voy a pasar. Es alicia1a1.com.mx y estábamos hablando de este tema en donde les decía yo que no puedo creer la banda que, una, no ahorra, pero, dos, sobre todo, no tienen seguro de gastos médicos. Por favor, tengan seguros de gastos médicos y, sobre todo, cómo están las cosas, porque no sabemos en qué momento vamos a ir a dar al hospital. Se los juro, se los juro. Por favor, hagan un esfuerzo y sí tengan un seguro de gastos médicos. Please. Y Alicia es amiga mía y le dije, wey, necesitamos hacer algo porque la banda necesita seguros. Porque uno piensa, no, es que si no me enfermo, ¿para qué? Y luego te cargue el payaso. Y en una ida al hospital, gracias por participar, o en doctores. Entonces, escríbanle a alicia1a1.com.mx y que les asesore. Porfa, 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 cuídense mucho. La verdad es que ha estado bastante punk el asunto ahorita. Y justamente, pues, gente que conocemos y gente que, pues, que está aquí con nosotros en la comunidad, híjole, y que se ha enfermado o que ha tenido que ir al médico o al hospital, chale, porfa, 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 cuídense y métanse ahí. Bueno, ya. Dice Ricardo Chávez, mi hijo tiene seguro de gastos médicos mayores desde que nació hasta los 100 años. Es que de veras sí. Y bueno, regresando un poquito al tema, ahorren, porfa. Es que es increíble que, o sea, yo entiendo que a veces la situación se complica, pero tener un colchoncito de ahorro da mucha tranquilidad y el seguro de gastos médicos no lo dejen para otro día, este, porque, pues, no sabemos. O sea, nunca nos imaginamos este año. Entonces, pues, neta, háganse un favor. Luego, saludos desde Aguascalientes. Aguascalientes. Este, gracias, Armani, Armani. Muy bien, Jessica Lozano, ¿cuánto cuesta la blusa? Dice, dice Paulina Alejandro que ya ahorra. Muy bien, muy bien. Dice, fíjense, dice Murabel Seguridad. Vine a ver a Vero, ¿quién eres? No puede decir, no puede decir. No sé, suscríbete y luego averiguamos. ¿Cómo voy a decirte quién soy si yo no lo sé? Lo he intentado durante casi 45 años y sigo sin entender quién soy. No lo sé. Dice, Daniela Mora, que quiere ser como yo, que tiene 24. Tienes 24 años para cagarla. Sí, luego, sí, Aguascalientes. Está muy cagado. La botella Jorge Bernal de Soé, fíjense que se vendió en ocho. En ocho. Ocho mil pesos. Sí. Entonces, pues está increíble. Si te invito unos tacos, unas tortas jalas. Claro. Mar Carrera ya está de este otro lado. Me acordé de algo que escuché en una obra de teatro sobre los doctores del IMSS. Un cura, una duda y tres muertes. Ah, un cura, dos dudas y tres muertes seguras. Es un chiste. Gracias, Mariana. Perdóname, no lo supe decir. El mío me lo paga la empresa. Pues muy bien. Es que a ver, a ver, Mauricio está diciendo que si voy a contar el chiste del conejo. No es un chiste. Es una anécdota y no la puedo contar en frente de una cámara. Esa no puede tener video, porque en el momento que yo actúe al conejo violador, se queda aquí para siempre y no les voy a dar ese gusto, porque no quiero que esta cara luego sea un sticker y le gusten por todos lados. Entonces creo que la anécdota del conejo violador no va a pasar. Gracias, Adrián Morales, por las estrellas. ¿Qué dice aquí? ¿Que la ayahuasca qué? ¿Que la ayahuasca? Hoy quiero conservar su amistad. Eso, Milcar. Que me quieren ver actuando pronto en teatro. El sábado voy a estar con el señor Perroni. Es a las siete, ¿verdad? ¿Cómo se llama el evento? Es el talk show. El talk show. Es el talk show con el señor Perroni y Elsie Reyes en el Teatro Milán. Ese va a ser presencial. No lo voy a contar el de conejo violador, no me están dando lata. A mí no me importa tu edad, a mí me gustan mayores, dice David Velarde. Híjole, iba a contestar una grosería, pero no lo voy a hacer. Faltan muchos likes, dice Marlena Espinosa. Sí, ¿verdad? ¿Cómo estamos de likes? Fatal. Fatal. 234 likes, ¿no? No puede ser. Eso no puede ser. Y el behind the scenes de los arieles, ¿por qué no lo han subido? ¿Qué está pasando? Nadie me contesta, nadie me pela, soy como mandibulina, nadie me respeta. Dice que lo de los stickers ya es demasiado tarde. Bueno, sí denle like, 288, ya están subiendo. Bueno, Facebook, ¿por qué no puedo mandar estrellas? No sé, Mar Carrera, ¿qué te digo yo? Saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pepe Jesús, no voy a contar la historia del conejo. Mary J, en febrero nos vemos para que me cuentes la anécdota del conejo. Va, en drama, no puede ser, producción, vamos por unos panuchos, ahora que va, mérito, me dan unos panuchos. Toda la tarde quedé súper bajoneada, ¿por qué, Malenita? No, no. Bueno, entonces, ¿dos mil? Dos mil cachos likes en Facebook. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todos esos estamos en Facebook? En Facebook están ahorita 912, pero estamos en 1300. En likes lleva 2000, lo que dice. ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Ay, oigan! ¡Hola, gente preciosa! Creo que hay más gente viendo esto que viendo qué chula. Agárrate, imagen televisión. Bueno, se me hace que alguien se quedará sin chamba, dice Samantha Rocha. ¿Se va a alquiler? ¿Dónde está el behind the scenes del Ariel? ¿Quién se va a quedar sin trabajo? Ojalá, verás. Pero hazme, la cosa es que los tengo trabajando gratis, ni crean que les pago. Pues con estos donativos hasta creen. 10 pesos. Ah, no, son 10 dólares. Bueno, les doy 2 dólares, nada más. Lo demás es mío. Tiemble imagen. Hoy estamos teniendo muchos ratings. Saludos y bendiciones desde Toluca. Valeria Ojeda, Francisco Javier, Daniel Bárcenas. Bueno, quería yo, en esta cuestión de tema, mesa de discusión, acerca de las aplicaciones para ligar, ¿no? Y entonces, porque estaba yo pensando que luego te pones súper exquisito en esas aplicaciones y entonces pones un rango de edad, ¿no? Por ejemplo, no, pues que tengan de 30, en mi caso, voy a hablar por mí, que tuvieran como de 40 a 50. Bueno, no, miento. De 35 a 50. No, a 55. Va, de 35 a 55 para un rango más amplio. Y entonces supones que estás así, ¿no? En la aplicación para ligar. Y entonces, si yo hubiera hecho esa misma selección, no hubiera tenido novio. Porque en las aplicaciones te pones bien perro, pero en la vida real, yo la verdad es que tengo que confesar que sí he levantado cascajo. Y luego está muy cagado porque ponen estas frases aspiracionales, ¿no? Así como sensible, me gusta ver los atardeceres, pero soy un puerco en la cama. Es, ¿what? ¿Por qué hiciste eso? O sea, o cómo haces esa selección para decir, voy a poner una rola que me represente. Y entonces agarran la mierda que dices, carnal. Ah, espérate. Hay otras que vi, que no puedo de la risa, que es el güey con su mamá. Obviamente con ese güey no vas a querer salir si tiene mamitis. No hay manera. O el otro que saca su pie, pero su oreja, pero su perro. Y es de carnal. Si te estás sacando por pedazos, güey, o sea, o eres de la Buenos Aires, o por qué te vendes en autopartes. Los que suben con los amigos en la peda y es de carnal. No va a pasar. Yo tengo, por ejemplo, un filtro así de, o sea, creo que hasta de amistades. Bueno, si fuiste a Burning Man, no va a pasar. Son demasiado drogadictos. Pero drogadictos wannabe, porque ni siquiera es como que le tupen machín a las drogas hardcore. O sea, son drogas de diseño, pero somos hippies, hermanos. Pero nos gastamos un montón de dinero para poner nuestra tienda de campaña en el desierto. Entonces, no sé. El vato con su familia. Sí, ese no tiene madre. ¿Qué otro hay? El que se pone con sus 87 hijos. Carnal, necesitas autocontrol. O sea, ¿por qué te daría like? Gobiérnate. Es un condón. No puede ser. Oigan, ayer, fíjense que me acordé, justamente, gracias por recordarme, de un corte, bueno, era un comercial que hice hace 16 años. Está en YouTube, que se llama El Titán, para que lo pongamos. Y qué risa, que es una muy mala primera cita. Y entonces se volvió viral cuando viral no existía hace 16 años. Tiene un millón de reproducciones cuando no había viralidad. Y entonces se llama El Titán porque ese güey me pregunta, ¿cuál es tu signo? Y yo digo, cáncer. Y él me dice, ah, enfermón, pero cool. Y luego dice, yo, no trates de adivinar, yo soy uno nuevo. Titán. Titán. Escorpión. No, si dice, soy escorpión. Y pisis, la mezcla de escorpión y pisis. De escorpión, es la fuerza. Y de pisis, el agua, que es para herir, para gozar. Y entonces por eso se acaba llamando El Titán. Si no lo han visto, porque hubo una vez que incluso fui a como a una reunión y estaban vueltos locos con El Titán. Y me dicen, güey, siéntate, tienes que ver esto. Está cagadísimo. Abre la computadora y me hacen ver al Titán. Y yo así viéndolo. Órale. Ah, sí, qué chido. Es que está increíble. La morra no habla. La morra solo está callada y hace jetas, pero está cagadísima. Vela. Y ya sé. Ah, sí. Sí, sí, está chido. Y entonces, y he oído en fiestas que se saben incluso los diálogos del Titán. Entonces, si no lo conocen porque es muy viejo de hace 16 años, YouTube, póngale El Titán. Este, eso es una muy mala cita que se la pasa diciendo que tiene gigantismo en Don Pepiru. O los que ponen a su esposa o pareja con ellos, ¿no? ¿Sabes qué? Esto es Sara. Así que es la foto, pero tienen la mano con el anillo cortada. Pero si no seas bruto, si vas a poner a tu esposa que no sabe que estás en los, en estas cosas de citas, mochale la mano, hijo. De hecho, le pasó a una amiga que fue, dice Mary J que ella fue a Burning Man, pero no es drogadicta. ¿A qué fuiste a Burning Man? Ay, ay, que irse a drogar y empolvar las nylons. Dice, hola, buenas noches. Para mí es un gusto que me invites a admirar tu belleza, dice Rafael. Muchas gracias, Rafael. Es una invitación que les hago a todos. Recuerda que soy un esclavo de tu belleza. Ay, solo una palabra. ¿Qué? ¿Por qué esa cantidad de dinero? ¡Qué barbaridad! El señor M acaba de donar una cantidad brutal de dinero. Es porque no traigo blusa, ¿verdad? En el shooting. No sé si me alcanza. Muchas gracias, M. Wow. ¿Usas you? ¿Qué señores? Muy bien, muy bien. Aquí ya hubo gente que sí lo vio. Muy bien, muy bien. Solo una palabra. Mira, Mauricio me quiere molestar. Y dice, solo una palabra. Miss Quick. ¡Qué poca! Felicidades por mi Emmy. Oye, ¿no hemos hablado del Emmy aquí? Bueno, es correcto. Tengo una noticia que darles. Eugenio Derbez se está colgando de mi fama. Eugenio Derbez. Ese Emmy que se llevó Eugenio es mío. Quiero que lo sepan. No, pues resulta que por LOL que hicimos el año pasado, Eugenio Derbez se ganó el Emmy a Mejor Conductor. Eugenio, felicidades. ¡Qué padre que te lo ganaste! Pues ojalá y lo compartas con los comediantes que estuvimos en LOL. Y luego también lo felicité y todo. Y me dijo, no, sin ti no me lo hubiera ganado. Le dije, ya sé, Eugene. Quédatelo. ¡Huevelo tú en tu casa ahí en Los Ángeles! Yo ya no tengo espacio. Lo pondría aquí, pero tengo este sillón que me hace inmamable. Y tener un Emmy me haría ser mucho más inmamable. Así que vamos a dejarlo ahí porque si no son muchos años de terapia. Y me cuesta muy caro. ¿Qué dice? El Emmy debería de estar en tu casa. Pues es lo que yo le digo. Eugenio, pues ya ven cómo es. Me dijo, óigame, ¿no? Óigame, no. Que ya se me bajó la blusa otra vez. Ah, estoy enseñando media chichi. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Gracias. Ustedes, ¿por qué no me avisan? ¿Por qué fue malo para todos la experiencia en LOL? Es que mira, o sea, cuando estás acostumbrado a hacer reír a la banda, tu peor pesadilla es que la gente no se ría. Y aquí es justo a donde vas. Nadie se debe de reír. Entonces es horrible porque tú preparas en tu casa unos chistesazos, según tú. Y ahora que llegas ahí y nadie se ríe, te da una tortura espantosa. Y sientes que de veras no sirves. Y sí, cierto. Pero bueno, hay gente que cae en la trampa y se ríe. Y LOL fue horrible. Y el que lo haya hecho les va a decir que hubo depresión postparto. Gracias, Arturo Cleofas. Te agradezco mucho tu comentario puerco. Edu González. Mar Carrera. Llámeme en YouTube. Gracias, Mar Carrera. Sí, es cierto. Solo los nivel leyenda. ¿Qué dices? Con la peli, vamos al Oscar. Ojalá. Es que les recuerdo que con la peli de la Bessie, escribimos una peli, la Bessie y yo. Y dice que a los Oscars con esa peli. Estaría increíble. Nada más que ahí no actuó, escribí. Dice que estuvo padrísima la participación de las Malinches en el McFest. No la vi. Qué bueno que les gustó. Juanito, no estés chingando, no voy a estar en OnlyFans. Eso no va a pasar. Muchas gracias, Mauricio. ¿Qué hacer es? Era, era. Uno cura, dos dudan y tres muerte segura. Chiste del IMSS. Sigo sin entenderlo. Me perdonan. Dice Juanito, ya perdone. Sí, Juanito. Ay, A2C, en tu participación en Guerra de Insultos. ¿Cuál fue en Guerra de Insultos? Guerra de Comediantes, ¿no? Tomato, tomito, sí puede ser. La amistad es amor. Eso sí es cierto. Gracias, Naomi. Bueno, también en... Muy bien, estamos en el Facebook. Estamos, pero sí, sin control. Ya casi esto ya está bailando Berta, ¿no? Ya estamos a cinco minutos. Diez, es nueve y cuarto. Nueve y cuarto. Estamos a diez, claro. Diez minutos. Duelo de Comediantes. Exacto, Paulina. Deja de estar chingando. Saludos desde Portland, Nepantla. No, creo que sí es Portland. Me tienes loca con la transmisión. Se va de volada, ya sé, quince minutitos. ¿Cuándo? Dice Ricky Silver, ¿cuándo con el escorpión dorado? Ya les conté que el escorpión me está peluceando y que no quiere subirme al coche porque no soy lo suficientemente importante para subirme a esa madre. Entonces, ¿sabes qué, escorpión? No va a pasar. Saludos hasta Ecuador. Oaxaca, ¿cuándo voy a Oaxaca? Dice Humberto Cienfuegos. Lupita Miranda. Oigan, ¿ya apareció Getzi o no? No está doña Getzi, ¿verdad? ¿No ha aparecido? Escríbanle a mi Getzi. Ella lleva la cuenta de... Bueno, no importa, porque ya voy a... Aquí no voy a decir. Compré un sillón y ahora sé que se siente ser inmamable, dice Belén Valdez. El love life debería de durar más. Sí, pero pues es que si no se mochan... Miren, háganle como Chente Fernández, que es el último que aplauda. Me voy. El último que deposite, no, no es cierto. No, muchachos, tiene que ser cortito, porque si no, luego ya es una hueva y luego declamos. Gracias, James. Mira más dinero. Gracias. Es un fenómeno muy extraño, sí quiero que lo sepan. Te gusta Badir, dice Suleiman Palacios. A ver, no me gusta... O sea, está guapísimo el escuincle, pero de que me gusta así de hola, Badir... O sea, si me cae encima, no me quito, pero no... No, no es cierto. El escorpión no te merece, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el negocio. Ahora, saludos reales desde Tlalnepantla. Es decir, ven a Mérida y te invito a comer una deliciosa cochinita pibil. Oye, a Mérida voy a ir ya. O sea, dice Juanito que no pensó que le ibas a hacer caso y sintió el chingazo. Pues es que Juanito estaba ahí de... Only fans, only fans. Man, te estás confundiendo, por Dios. Saludos desde Mérida, Yucatán. Sergio Longares, tu compañerito. Sergio Longares estudiaba conmigo en la escuela de Silvia Pasquel. Sergio Checo Longares, te mando un beso. ¿Te acuerdas de esa escuela? Tenía mucha onda, la verdad. Un saludo para mi marido, Josué Elvis, dice. Acá también suscríbanse a su canal de YouTube. Exacto. Les recuerdo, los de Facebook, suscríbanse en YouTube, por favor. Necesitamos... De entrada, no se puede acabar este año sin llegar a los 100 mil suscriptores. Y vamos en 48... 48 mil 400. Tenemos que llegar a los 100 mil suscriptores, por favor. Ayuda. Ayuda. Dice Ale que ve todas mis... Mis entrevistas. Muchas gracias. Ya esta semana no hay entrevistas. Qué bueno, porque... Tendría yo que ir a otras a... Repiten. Dice... Mariana, ya mandé un dien para colaborar contigo. Trabajo con una marca bien padre. Va. Va, 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 va. No te vayas, Vero. Siempre estoy embarazado de ti. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, César? ¿Cómo vas a estar embarazado? Leo los oye allá diciendo que chinga a su madre el escorpión dorado. Se ponen intensos. Cuando vengas a Mérida, te invito unas tortas o los tacos. Jalo. ¿Qué dicen? De Jetsi, dice... Está muy cagado. Jetsi, te extrañamos. Sí, mucho. Extrañamos a la Jetsi. Le mandamos besos para que se ponga buenita. Suscríbanse, muchachos. ¡Ay! Qué barbaridad. Qué barbaridad. Vente pa'l puerto. Jalo. ¿Quién es el chacal que se escuchó? Está chacalón. Está chacalón. Sí, sí, sí. No está tan chacal, en realidad. ¿Tienes gusto de chacal? Sí. ¿Sí está chacal? Sí. Miren. A todos los que están diciendo ¿Qué es un chacal? Ustedes abren el diccionario. Quítate la camisa, hijo, ven. Este, abres el diccionario y pones ¿Qué es un chacal? Ya nadie abre el diccionario. Las lentes y la cabeza. Sí, está chacal. No, el chacal por excelencia está muy fácil. Es Chayanne. Chayanne es el non plus ultra chacalus. Entonces, gracias Redman, que puso más estrellas. ¿No te pareces a Chaya? Pero podría ser chacalón. Daniela Castillo. Uf, chacal en el team. Ya se va a quedar el chacal. Chacalito. El chacalito. El chacalito del team. Va, va, va. Saludos al chacal. No, no. Ya estás triunfando y no te han visto. Te amo, tía Pachangas. Dice que... El chacal, ¿qué dice? El chacal que vaya por gas. Ay, no, no. Yo te patrocino el programa, pero manda besos. Oigan, qué barbaridad. Síganla para más definiciones. ¿Cuándo voy a Sinaloa por unos aguachiles? Fui a Mazaclan. Me comí un aguachiles. Mira, salivé. ¿También salivaste? Es que qué rico. A todo eso, sí. Híjole, sí. Qué lástima que hicieron los restaurantes. Miren, a esta hora. Chayán, mi amor. No, ¿de quién no? Les dije lo de la... Y lo pusieron en el frasco. El video de Chayán cuando se hace... Se acerca en la playa a rescatar a Yuri que se le ve el badajo. Arriba el chacal. Hashtag chacal. No, no, no. Estás triunfando, chacalillo. ¿Cuándo vienes a Coacalco? Dicen. Me está tratando de alburear. Luis, ¿naciste ayer o qué te pasa? Estúpido. No va a pasar. El chacal. También en Facebook el chacal está triunfando muchísimo. Arturo Martel, Rafael, Edgar Allen. El chacazcle, ¿no? Dice el chacaz. No sé. El escorpión no merece. Claro que no. Que salga el chacal Antonio Herrera, dice. No, el chacal ya no va a salir. ¿Para qué? ¿Saben qué? Que guarde el misterio. A menos que vengas en tanga y sin camisa, puedes salir. Pero así tan tapado no mereces. No mereces el cuadro. Ven a Puebla y te invito a un pan. Uy, cerca la bala. Sí, porque... Bueno, no. Pero no me gusta el dulce típico de Puebla. Queremos ponerle cara al chacal. Deja tú ponerle cara. ¿Sabes qué le vas a querer poner al chacal? Ya llegó la patrulla por el chacal. No, no, ya. Largo. De aquí te estás robando mi life. Vete de aquí. Quiero que vuelvan a hablar del chacal. Este life se trata de mí. Ya me voy. Mañana veré a Alex Garza. No sé quién es Alex Garza. No importa, ¿no? Cuando llegues a 100 mil muestras al chacal. Exacto. De premio se van a llevar el chacal de oro cuando cumplamos 100 mil suscriptores en YouTube. ¿Qué es eso? Ah, no sé quién es esta muchacha. No la conozco. Alex Garza, conductora de TV Azteca. Está muy guapa. Alex Garza. Ya se van a ir a verla. Ella está muy bien. Chacal, vete a la casa de la besi. Vete a ver si el vecino cómo va, ¿no? Con nuestras cámaras nuevas. Presenta a la besi mejor. La besi ya. Tenemos la cara que muestra el cuerpazo. El cuerpazo. Así lo estoy viendo. Espérenme, se está agachando el chacal. A ver, que te voltees. Dice, queremos verte ir. A ver, vete tantito. Ya está broseándome. Es muy joven el muchacho. Vente para Costa Rica. Sí, sí, sí quiero ir a Costa Rica. Sí conozco, pero sí me gusta. ¿Alguna vez saliste con un chacal? Ya vamos a entrar a esa confesión. Ya se está acabando el tiempo. Híjole, estuve a punto. Híjole, miren que da un minuto. Corte. Ya se los iba a contar, pero es largo de platicar, pero con un minuto no me va a dar tiempo de contarles acerca de mi gran error. No, no, chacal estás, pero triunfando a todo. Que te haga beso, Pipo, pues si te vuelves a agachar, dicen. Saludos hasta Monterrey. ¿Quién toca la trompeta? Y también toca la trompeta el chacal. Sí. Ah, no, ese es el chacal de oro de Don Francisco. Cuando cantaban mal, quedan. Bueno, vámonos a Veracruz. Claro, vamos a ver a Cruz. Jessica Lozano. No, 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 me está robando el show. Te largas, chacal. Ya no quiero nada aquí. Bueno, muchachos, pues esto ya está bailando las calmadas. Les recuerdo, ¿cuál era el mail de? Es alicia arroba uno más uno, ¿cierto? No, lo voy a, déjenme si los digo bien. A ver, ok. Es alicia arroba uno a uno punto com punto MX. Justo ahora, mira, le estoy diciendo. Porque, bueno, le escriben a Alicia para que tengan seguro de gastos médicos o plan de ahorro. Y le dicen que van de mi parte y que se moche. Alicia Bruckman, o te mochas, o mira. Por favor, cuídense, ahorren. Y cuídense mucho, 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 porque la cosa sigue súper hardcore. Gracias, Facebook. Muchas, muchas gracias. Cerramos con muchas estrellas. Tenemos ahí el conteo de estrellas, no, ¿verdad? Pero ahorita mismo, si no, no se preocupen. Preocupen, preocupen. Preocupen. Ya estoy frita. A esta hora, de veras. Muchas gracias, Blanca. Mar Carrera. Yo las amo y las adoro, chicas. Gracias por este... Gracias a todos. En Instagram amo sus cuentas y las veo siempre. Gracias también a los que se tomaron el tiempo de escribirme en el correo de veronicatusendinamica.gmail. Gracias por sus comentarios, sus apapachos, sus piropos, sus porquerías. Y gracias por acompañarme en una noche más de Love Life. Les recuerdo, todos los lunes, 8.30 puntuales. Aquí vamos a estar. Y hagan todo lo que tengan que hacer para ser felices. Los amo mucho. Nos vemos el siguiente lunes. ¡Ay, el chuta! ¡Te amo, chuta! Espérenme. Nomás le voy a mandar besos porque es mi doctor favorito en el mundo. El chuta. Bueno, no, es Héctor Montiel. Pero te amo, Doc. ¡Adiós! Ahora sí, ya. Se cierra.